En su último artículo en Grama, Castro comparte su interés por los avances científicos y recuerda que cada día se puede aprender algo nuevo en vez de promover guerras. El líder cubano lamenta además que la OTAN esté empeñada en exterminar a Rusia. Cuánto odio en el rostro. Qué increíble empeño en promover una guerra de exterminio contra la Federación Rusa. ¿Quiénes resultan más extremistas que los propios fanáticos del Estado Islámico? ¿Qué religión practican? Después de eso, ¿se puede disfrutar la vida eterna en la diestra del señor? Se pregunta el líder cubano en un artículo publicado en el diario estatal cubano Grama en relación a las declaraciones y decisiones bélicas de la Alianza en relación a su intención de oponerse a Rusia. Pero Castro dedica gran parte de su artículo el porvenir incierto a elogiar los avances de la ciencia. En su evolución, el Homo sapiens, como ser pensante único entre millones de especies vivas, jamás tuvo idea de la naturaleza y la razón de su existencia. Europa. Dotado de la capacidad de pensar, estaba regido por severos instintos. Nada sabía del resto de su maravilloso planeta, destaca el líder de la revolución cubana en su artículo publicado en el periódico estatal cubano. Hoy se conoce que el número de planetas con apariencias similares al nuestro se eleva a miles de millones en la misma galaxia donde se ubica el nuestro, dentro de lo que se denominó universo, indica el expresidente de Cuba, demostrando el progreso que tuvo el conocimiento científico desde el momento en el que surgió la misma capacidad de pensar en los seres humanos. El expolítico pone el ejemplo de la física teórica. El sitio web del canal de televisión rusa Todai, un medio de divulgación serio, publicó que Laura Mersinia Upton, prestigiosa profesora de la Universidad de Carolina del Norte, ha demostrado que los supermasivos agujeros negros no existen, y que la teoría del Big Bang es infundada. Esto, pienso, implique un trauma para muchas personas que convirtieron tal teoría en un acto de fe, escribe Fidel Castro. La mayor autoridad en este tema sería el británico Stephen Hawking, un hombre de excepcionales méritos por su consagración a la ciencia, escribe el revolucionario cubano, destacando que el científico es conocido no solo por sus obras sobre los agujeros negros, como la historia del tiempo, sino también por sus esfuerzos en popularizar conceptos difíciles, como el universo en una cáscara de nuez escrito en un lenguaje más fácil en un lenguaje y más inteligible para los profanos en la materia. Según Castro, todo ello demuestra que es mucho lo que ignoramos y muy poco lo que sabemos de nuestra propia ignorancia y que cada día podemos aprender algo nuevo. Ayudar a los demás y ayudarnos en lo posible a nosotros mismos.